Mi perro me ha mordido en el cuello y me han tenido que dar 10 puntos. Hola, soy Manuel Balibrea de Canine Service y en el vídeo de hoy vamos a comentar el caso de un bull terrier de 4 años que ha mordido a su dueño y a su dueña en la cara y en el cuello respectivamente. La verdad es que quería hacer este vídeo el miércoles, hoy es domingo, lo he adelantado por la gravedad del caso. A ver, vamos a comentar. He seleccionado, ya sabéis que estamos en el apartado, en el nuevo apartado de preguntas y respuestas. Cada semana voy a seleccionar un caso para analizarlo con vosotros y de alguna manera poder ayudaros a darnos unas pautas para intentar reconducir o solucionar el problema que me planteéis. La propietaria de este perro del bull terrier es Celia María Moreno, el bull terrier tiene 4 años y bueno, me comenta en el vídeo, por cierto me ha detallado muy bien la información y entre la gravedad del caso y lo bien detallado, aquí estaba la información, he decidido seleccionarlo esta semana. El perro subía al sofá, le daban mucho cariño y bueno, lo intentaron sacar un día y gruñó al marido, gruñó a su marido. Entonces el marido lo regañó, creo que le pegó un poquito o algo así, y el perro se le tiró a morderle a la cara. Se ve que han pasado los días y bueno, Celia ha vuelto a encontrarse con la misma situación, ha vuelto a regañar al perro y el perro se le ha tirado al cuello y le ha hecho una herida de 10 puntos en el cuello, lo cual es mega ultra gravísimo. Evidentemente no puedes convivir con un perro que está en el sillón de casa y si lo quieres echar del sillón pasa esto, ¿no? Desde luego es vivir dominado por una situación que causa muchísimo estrés y mucho miedo. Entonces voy consultando la chuleta para no saltarme nada. Acaba... sí, bueno, ha acabado, la situación ha acabado, que realmente dicen que se acerca al sillón si está el perro y gruñe. Entonces yo lo que aquí os recomendaría, Celia, es que evitarais la confrontación bajo ningún concepto de confrontes al perro, porque, bueno, este tipo de agresividad se le suele llamar agresividad motivada por protección de recursos o también hay quien le llama por dominancia, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo primero que te diría, sobre todo no te enfrentes más al perro, no os enfrentéis más al perro, porque, bueno, ya veis cuál es la reacción. Supongo, no lo he visto, pero que esta situación está creando mucho estrés tanto para el perro como para vosotros. Por tanto, lo primero que aquí habría que hacer sería una reducción de estrés. Este perro me imagino que debe tener unos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y de adrenalina, y no la adrenalina, son hormonas implicadas en los procesos del estrés, muy altas. Tiene que estar, supongo, prácticamente en tensión todo el día, ¿vale? A punto de reaccionar. El estrés es una reacción fisiológica, podemos decir, que sirve para preparar al organismo ante una amenaza para huir o para atacar, ¿vale? Entonces, todo lo que se vierte en una serie de hormonas en el torrente sanguíneo, que lo que hacen es que los músculos reciban más sangre, los músculos precisamente de las extremidades, y en el perro, me imagino que de la mandíbula también, pues para atacar. Entonces, los miembros vitales, como el corazón, por ejemplo, recibe mucho menos sangre en ese momento, ¿no? Lo que interesa son las extremidades que estén realmente dispuestas para atacar o huir. ¿Qué pasa? Que esto, una situación que provoca un pico de estrés, pone al perro y a las personas también en este estado de activación, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando pasa la situación, digamos que poco a poco el cuerpo va metabolizando estas hormonas y el cuerpo vuelve a su estado normal. Aquí el problema nos podemos encontrar cuando es continuamente que el perro está recibiendo, o incluso una persona, este tipo de señales que para él son una amenaza. El cuerpo está, el torrente sanguíneo está cargado de estas hormonas responsables del estrés y ahí hay una tensión brutal. Entonces, primero, es una reducción de estrés. Básicamente, la reducción de estrés consistiría en no darle al perro afecto cuando te lo pida, no entrar, por ejemplo, en el tema de que cuando te pide juego, darle juego, un poco es ignorarlo y de alguna manera intentar que el perro dentro de casa duerma muchísimas horas, porque cuando esté durmiendo es cuando realmente va a metabolizar todas esas hormonas implicadas con los procesos de estrés. No te puedo concretar mucho más cómo haría yo la reducción de estrés con tu perro por falta de información. También aclarar que estos vídeos, este apartado de preguntas y respuestas, sobre todo lo que pretendo es daros mi opinión, cómo yo lo haría, pero en casos tan graves, evidentemente, lo que os recomiendo es que os pongáis en manos de un profesional que os pueda tratar el caso y guiándoos de la mano. De todas maneras, pues bueno, creo que puede estar bien que tengáis mi visión del caso y sepáis un poco cómo yo lo enfocaría. Creo que podéis contrastar con la opinión de un profesional y seguramente será bastante parecido a lo que os estoy diciendo. Entonces, estábamos con la reducción de estrés. Claro, el perro que no tiene límites en casa, que se sube al sofá, que se sube al sillón, que se sube a la cama, que está constantemente pidiendo atención, que te pide juego, le das juego, al final entra en una dinámica que es muy angustiosa para él, está demandando todo el rato atención. Eso, sumado a las circunstancias o a los hechos que le provocan estas reacciones, como la de defender el sofá, esto seguramente le está generando muchísimo estrés. Entonces, reducimos estrés no dándole atención e impidiendo estas situaciones en las que se puede generar este tipo de agresión. Consideraría también el tema de castrarlo. La castración, bueno, en temas de este tipo de agresividad puede llegar a funcionar. Por sí sola la castración no va a hacer nada, pero si juntamos la castración con una serie de pautas o de modificaciones a nivel conductual, pues seguramente va a ser una ayuda. Al final, pues claro, la castración lo que va a hacer es que al cabo de unos días, unas semanas de estar castrado el perro va a dejar de tener, ahora no me sale la palabra esta, testosterona en sangre, con lo cual las ganas de pelearse y el nivel de agresión en principio deberían bajar. ¿Cómo hacéis para el tema del sofá, para que no suba al sofá o al sillón? Bueno, yo aquí lo que haría es, en vez de confrontarme, en vez de reñir, una llamada muy firme, enseñar al perro a venir, ¿vale? Entonces, que no vea el perro que está en el sillón y va a haber un problema, porque entonces él lo que va a hacer es, por lo que me decís, vuestro perro es muy temperamental, es un perro feroz, con mucho carácter, entonces evitar 100% la confrontación. Lo llamas y que venga, para esto, evidentemente, has de enseñarle la llamada en otro sitio y poco a poco ir generalizando esta respuesta de llamada en situaciones más difíciles, ¿vale? Enséñale a bajar del sillón, enséñale a bajar del sillón llamándole, aunque sea, si te has de apoyar con un poco de juego, apóyate con un poco de juego, ¿vale? Cuando baja o le motivas, que no asocie, estoy en el sillón, me va a reñir, que es mucho mejor que asocie, estoy en el sillón y me llama y va a jugar conmigo, es igual. Ya llegaremos al punto de que sepa que no ha de subir al sillón, pero en un momento hemos de desmontar ese condicionamiento o esa respuesta que el perro tiene de que estoy en el sillón, me van a pegar, me voy a defender, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito a la reducción de estrés, cuando lo veáis tranquilo a su rollo durmiendo en un sitio donde sea su sitio para dormir, ahí podéis ir, acariciarlo, hacerle un masaje, reforzarle que está en el sitio que queréis. Entonces, le tenéis que dar una alternativa al sillón. Yo le pondría un cojín, un sofá, un sofá de estos de perro, un cojín muy cómodo para él, ¿vale? Y ahí sí, ahí reforzarlo. Siguiente paso sería... Vale, sí, te debes estar preguntando, bueno, y si sube al sofá, ¿qué hago, no? Porque no lo puedo bajar y no me hace caso, ¿cómo hago, no? En este caso, lo mejor sería que poco a poco empujándolo lo fueras echando, pero sin confrontarte a él. No sé cuál es el nivel de agresión, no sé si esto puede llegar a provocar una agresión en tu perro, Celia, pero en estos casos, en vez de coger y echar al perro y enfadarte, es como si, por ejemplo, ahora aquí se me sienta alguien a mi lado, esto es un sillón de dos plazas, se me sienta alguien a mi lado, yo poco a poco voy haciendo así, ¿no? Voy haciendo así, muy poquito a poco, muy disimuladamente, hasta que al final la otra persona se tenga que bajar o porque se va a caer. Ya te digo, no sé si esto puede llegar a provocar agresión en tu perro. Ir con mucho cuidado con esto. De hecho, no estaría de más, ir bien vestido, con alguna protección, si llegas a tener que hacer esto. Siguiente paso sería, bueno, sí, claro, ejercicio físico. Tener al perro cansado también, ¿vale? Esto puede ayudar a que el perro esté relajado. De todas maneras, el ejercicio físico, cuidado cómo se hace, ¿vale? Esto también, si os ponéis en manos de un profesional, cosa que yo os recomendaría que os enseñe un poco a cómo tener sesiones de ejercicio con el perro sin que este ejercicio se convierta en una obsesión, ¿vale? Hay veces que el juego de pelota puede llegar a convertirse en una obsesión. Bueno, hay que estructurarlo de una manera para que realmente sea positivo. Luego, también, otra cosa muy importante sería que revisaras el lenguaje corporal del perro. Aprende un poco qué son las señales de calma, si no lo sabes. Próximamente espero editar un vídeo sobre señales de calma. Básicamente las señales de calma, si miras información en internet vas a encontrar mucha cosa, son unas señales que emite el perro antes, generalmente, antes de que haya la agresión, ¿vale? En realidad lo que te está queriendo decir es que quiere parar esa interacción de manera amistosa. El problema es que a veces estas señales de calma, nosotros, las personas, no las sabemos leer, no las detectamos y cuando ya ha hecho muchas señales de calma, al final el perro lo que aprende es la respuesta de morder directamente, que creo que es en el estadio que está tu perro. De todas maneras, en el proceso de redirigir, de modificar esta conducta, fíjate en las señales de calma. Aprende cuáles son las más frecuentes y fíjate a ver si las está mostrando porque te dará un indicador si el perro se está empezando a tensar demasiado o no. También te recomiendo que revises las pautas que doy en el vídeo de acaba de una vez por todas con la agresividad por dominancia. Y bueno, por último, entrando en el problema que me comentas sobre los paseos en la calle, que habéis tenido también muchos paseos, que hay muchos problemas, que tira de la cuerda, que se quiere pelear con los perros, que ha mordido a una señora o a una chica que lo fue a acariciar. En principio yo ahora me centraría muy mucho en el trabajo de casa y verás que si se hace un buen trabajo en casa, piensa que el perro está muchísimas horas en casa, la mayor parte del día me imagino que debe estar en casa. Con lo cual hay que arreglar el problema en casa, hay que mejorar la situación, que el perro salga relajado desde casa y esto sería el principal objetivo. Y después ya mirar de trabajar en la calle. Bueno, así muy rápidamente, porque si no nos podemos tirar dos horas con este vídeo, te diría que el tema de ansiedad por salir a la calle, que me dices, le tendrías que enseñar al perro que hasta que no esté tranquilo no sale. Tú quieres salir a la calle, ¿verdad? Pues le planteas, estate tranquilo y sales. Jamás en la vida te voy a sacar si estás nervioso a la calle. Esto entraría dentro de lo que es la reducción de estrés, sería una pauta para que el perro esté relajado. Tira mucho, bueno, lo mismo, bueno, importante que el perro sepa ir con la correa descensada y un poco preocupándose hacia dónde quiere ir el dueño, que tú dirijas la situación. Esto también sería una cosa que le tendrías que enseñar. Agresividad con los machos, pues bueno, aquí en principio te voy a decir poco, vamos a entrar poco porque esto sería la verdad objeto de otro vídeo, de otro vídeo bastante extenso. Pero te digo, sobre todo mira de reducir los niveles de estrés y verás que todo mejora mucho. Correa descensada en el paseo te va a mejorar también el tema de la agresividad con los machos. Y al final es que, bueno, vamos a dejarlo aquí, agresividad con los machos. Y el tema de que ha mordido a una chica cuando lo iba a acariciar, bueno, aquí son dos cosas relativamente parecidas, ¿no? Te muestra agresión hacia una persona, hacia otros perros. Aquí, pues bueno, control de la agresividad. Pero sobre todo, primero, por favor, reduce el estrés del perro. Este perro seguramente debe tener bastante estrés. Asegúrate de que el perro en casa duerme más de 16 o 18, entre 16 y 18 horas como mínimo, que ahí realmente le va a dar tiempo de metabolizar todas las hormonas que están implicadas en los procesos del estrés. Y bueno, espero que te hayan servido de utilidad estas pautas. Y bueno, os pediré que, por favor, si queréis hacerme consultas, me aportéis información para poder yo profundizar un poquito y guiaros bien hacia el proceso de la solución. Bueno, pues como ya sabéis, es una sección que hemos empezado hace poco. Este es el segundo vídeo. Y cada semana voy a seleccionar un vídeo para comentarlo. Un vídeo, no, perdón, un caso para comentarlo. Bueno, pues hasta aquí el caso de hoy. Me despido ya. Y como siempre te digo, si te ha gustado, te ha parecido interesante, por favor, haz difusión de este vídeo en las redes sociales. Suscríbete al canal y dale a like. Venga, hasta pronto. Adiós.